Ayer Tinder sacó un comunicado que dice que ya la próxima semana van a ver todos en la aplicación una sección de verificación para que las parejas puedan estar seguros que tienen un background check. Que el desconocido que van a conocer no es un asesino. Es verificado por dos aplicaciones más también. Les digo que yo no me... se nota que no soy de esta generación porque no me atrevería a salir con alguien que conocí por internet. Le digo, me daría miedo no saber con quién me voy a encontrar. Entonces me dice Jessy... ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu parte? Yo siento que con esta era digital nos han como forzado a creer en eso porque hay tanta gente en el mundo. Es tan fácil de comunicarte con alguien en París, en Roma, en donde sea que ya los chicos, yo hablo de una perspectiva de mujer, ya los chicos como que ni siquiera quieren salir con chicas que viven en su misma ciudad sino que quieren buscarlas en otras partes. Exacto. Entonces hace que todo sea mucho más difícil de encontrar a tu media naranja. Yo lo voy al revés, Carla. Perdón que te diga, pero agregando, mi mamá que está ahorita pues es viuda, hasta soltera. Yo le he hablado mucho de esto y le digo, tú te meterías uno de tus websites a buscar pareja. Y me dice, no, no, yo ni loca. Pero yo en mi mente lo veo como una opción para ella. Pero fíjate, ella decía que hoy en día ya no se puede conseguir pareja así de fácil como era antes y le digo, es que quizás están yendo a los lugares equivocados a buscar pareja. Sí, 100%. Por ejemplo, la pareja muchas veces se encuentra en la universidad porque son gente con la que empiezas a convivir y ya estás madurando. Bueno, yo me casé con el de la universidad. Chicos, llega una fiesta y ya ellos están pendientes de Tinder de que están hablando contigo, pero ya se tienen que ir. Ay, no, qué triste. Entonces estoy muy atorada, yo, honesto. Oigan, y yo... No sé, en clases de cocina. Digo, ¿estás soltero, mi rabia? No, no, mira, en el programa de radio lo hice una vez y hablamos de este tema. Y precisamente salió una de las vértices del tema fue que hoy en día es más fácil poder encontrar a alguien con quien tener intimidad que tener alguien con quien ir a tomarte un café. Eso, ¿ves? Para eso sirven yo creo esas cosas. Las aplicaciones hoy en día en todos los géneros, straight, gay, etcétera, etcétera, hay aplicaciones en las que la gente simple y llanamente se conectan. Claro. Eso es lo que te digo. Ya miren cómo lo usas, porque si tú pones tus intereses, a lo mejor te metes en vez de a Tinder, te metes un website, no sé, de artistas y encuentras a alguien que comparta tus intereses artísticos. También hay que ponerle un poquito de creatividad. Hay gente que te dice, por ejemplo, pero sal al Happy Hour. Claro. Ve a conocer gente al Happy Hour. Mira, el amor no va a llegar a tu puerta, te va a tocar a la casa y te decir, aquí estoy, soy el amor de tu vida. No, tú tienes que salir, tienes que socializar. Pero acuérdense que hubo pandemia y los Happy Hour eran por Zoom. Eso sí, eso te lo doy totalmente. Estos últimos dos años han sido lo que nunca imaginamos. Lo que nunca imaginamos. Yo creo que es el amor en una aplicación. Yo siento que le permite a la persona abrirse más, como tú dices, de manera íntima y no física, porque no estás viendo la cara a la persona. Pero también... Yo ahí le puedo decir, me siento, sí, me siento asado y bueno, si ya piensa que eres una loca... Pero también te da la oportunidad de mentir, porque no estás dando la cara. Eso es a lo que yo voy. Hacerle Photoshop. Exactamente. O sea, ni siquiera sabes que la persona que está retratada es... Y mucho... Yo me puedo sentar haciéndome pasar hasta por hombre. ¿Sabes a qué le pasó a Chucky? ¿Qué le pasó a Chucky? ¿Qué le pasó a Chucky? ¿Qué le pasó a Chucky? Y también... Y si hubo la historia en Despierta América en domingo. Y acuérdense que la persona que estaba en la aplicación había usado una foto que no era de él. Y al final resultó ser el ex de María Elena Salinas. ¡No manches! Cuando María Antonieta ve la foto del que le está echando los perros, como digo yo, le está... Ella dice, pero yo me parece que es monocuete, señor. ¿Qué tal? Y le habla a María Elena y María Elena dice, ¡ah, caray, sí, es mi ex! ¿Qué tal? Y así seguimos la historia. Dejo de amor por aplicación. Bueno, a mí me pasó similar, pero al revés, porque era una amiga me mandó una foto de mí mismo en una aplicación de esas... Que se estaba haciendo pasar por mí. ¿Ya ves? Y yo, gracias por el halago, pero no soy yo. ¿Ya ven? Entonces no estoy tan zafada. No, no. Te estoy diciendo, a mí me da miedo eso de las apli... Mucho cuidado. Pero por eso la Insider hizo el segmento que hizo, que yo creo que ahí hay alertas, que uno tiene que tener, que hay bandera, que uno no tiene que ir en contraste con alguien. Que uno puede poner la foto de la persona y te dice si es un modelo o una foto que viene de tú. Ya, también. Oye, si conociendo a la persona de años, de repente te da sorpresas, imagínate uno que no conoces. Te hubieran conocido en ti, porque hubiera ido mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!